¿Qué es el futuro audiovisual? Es verdadera, existe de verdad. Ahora me interesa más hacer las animaciones gráficas en cuestión. Ese sistema yo lo llamo in dream, insoñar. Ahora el sistema de insoñar lo transformaría como un sistema para ir del otro lado o para que el otro lado venga aquí. Son dos maneras de verlo diferentes. Hombre, de entrada para probar que eso existe. Yo, como te he hablado, tengo que ver con las entidades reptilianas, con el inframundo considerado como dimensión, con Chivalva también considerado como segunda dimensión. O sea, tengo que ver con un montón de historias. Para mí, poder probar que eso existe es importante. Porque si tú le planteas a la sociedad, explicas estas cosas, la gente te ve o como chamán o como loco, o como drogado, vete tú a saber. Entonces, probar, por ejemplo, la existencia de la entidad reptiliana para mí es importante ahora en el trabajo. El in dream que estoy montando actualmente probará que eso existe. O sea, si la visión antiogénica funciona, es una visión de una realidad a 360 grados, por la derecha, por la espalda, por debajo de tus pies, en alto. Genera eso. Que siempre es una imagen, depende de la permanencia de la imagen en la memoria. Por eso memorizar esta vez. Una imagen como si fuera, en cierta manera, parecida al concepto de virtual, solo que sin computadoras. O sea, la tesitura de la imagen de una visión antiogénica, por ejemplo, es bien holográfica. No sé si, ¿cómo ha sido? O sea, está ahí, pero es holográfico. No es macizo, macizo. Y la ves como, en cierta manera, los sueños son holográficos. Hombre, la sanación en sí es una de las grandes vías existentes. Yo, mi trabajo de investigación no está tanto sobre la sanación. No me ha interesado mucho, te digo la verdad. En un porcentaje de gente que ha venido a sanarse, por ejemplo, con el peyote. El peyote es una planta bien peligrosa, a larga durada, y que para sanarte puede tardar muchísimo tiempo. He visto mucha gente que ha venido a sanarse y no se ha sanado. He visto mucha gente que ha venido mal, y viste tú saber cómo habrá acabado. Está bien peligroso, en definitiva. Pero, atención, si tú llegas, como te he dicho antes, desprendido de todo, que quieres verdaderamente sanar, yo creo que las plantas maestras para eso están. O sea, sin chamán inclusive, la planta es el mismo maestro. Por eso se llaman plantas maestras. O sea, puede servir. Lo primero, sin pasar por la mística, es tú y la galaxia. ¿Quién eres? ¿Dónde vas? El psiconauta es un navegante solitario. Un navegante. Sí, que en vez de, técnicamente, para viajar dentro de la galaxia, dentro de las otras dimensiones, primero tienes que bucear dentro de ti mismo. Es un buceador interior. Esa sería la definición. Mira, para llegar a las plantas maestras, le tienes que ofrecer tu tiempo de vida. Eso es una cosa bien clara. O sea, las cosas las harás con tiempo. En el mundo actual, o sea, los jóvenes lo quieren todo ya. Es uno de los problemas. La modalidad de ir demasiado rápido, que lo vuelve peligroso. Si tú lo haces con prudencia, cautela, nada es peligroso. Es como conducir. Si tú no sabes conducir, no vas a empezar conduciendo a 180 por hora. O sea, los anteojos no funcionan al 100%. Existen otras realidades. Se puede tranquilamente ir. Eso no quiere decir que ir a otras realidades no sea peligroso. Es peligroso, porque habla es una especie de falla, lo que los huicholes llaman nerica, que es una falla, ventana, puerta. Y el sistema de puerta funciona de los dos lados. O sea, tú puedes ir, pero cuando lo que está del otro lado también puede venir. Ahí reside el peligro. No sabes exactamente lo que te va a pasar, pero yendo con cautela, vas descubriendo. O sea, la sabiduría es eso. El arte de descubrir. Sí, es un vórtese energético. Es toda una zona, toda una falla mineral particular. Muy probablemente aquí debajo hayan minerales radioactivos, casi seguro. O sea que los centros energéticos existen de verdad. Y Piricuta es un centro energético. El problema es que si tú pones a la publicidad el conocimiento, para eso está el conocimiento, para que venga gente. Si no, ¿para qué? Para que sea... Justamente, lo de ser psiconáutica, el ser psiconáutica... La psiconáutica como ciencia tendría que poner la luz, en vez de ser un misterio leociano, o el esoterismo que también es misterio, o el chamanismo que también es misterio, la psiconáutica tendría que poner luz a las historias. Si le pones luz, en cierta manera te publicizas. No puedes hacer que un centro, que no venga quien tú quieras. Tenerlo bajo llave. Hombre, pues esto no pertenece... La tierra no nos pertenece, tío. Es así. Y claro, es el lado negativo. Si tú publicizas, pues mira, viene gente que sí. Bien drogada, que desvirtúa el sitio, lleva energías negativas, tiene problemas en su vida. Pero yo no puedo hacer que esa gente no venga. Yo no soy el jefe de esto. Ni yo, ni los huicholes. Tampoco. Ni el propio jefe del desierto. Ni el propio jefe del desierto de por ahí. Lo que se llamaría New Age, en cierta manera, lo que hace que ha intelectualizado un poquito el sitio. Yo creo que es el futuro, ¿no? En cierta manera. Mejor que venga, tenga un turismo interesado en un top de historias y todo esté bien hecho y bien guiado, ¿no? Que un turismo que viene utilizando una planta maestra como droga. Que aparte se te regira, porque la planta maestra está bien peligrosa, absolutamente, sí. Sí, encontré lo que no me esperaba. La cosa no ha funcionado como yo me esperaba. Pero un top de preguntas que tenía, el porqué de mi trabajo, mi trabajo anterior, tiene un fin. Aparte de, claro, de ver, aparte de haber encontrado entidades reptilianas, el concepto de Quetzalcóatl, Enquidú, Uroboro. Pero, ¿acaso eso no es este misticismo, esta metafísica a la que en cierta medida no aceptas todo? ¿O estás hablando de cuestiones que finalmente tú has podido testiguar, ver? Sí, lo puedo hacer ver también. Yo te puedo hacer ver lentidad. Cuando antes me has perdido la definición de psiconauta, yo te he dicho que me intentaba alejar lo máximo posible de la palabra misticismo. Más entras en la palabra misticismo, más complicado se vuelve todo, porque se enlían. No sé si es Steinbeck que decía que lo más simple es lo mejor. O sea, yo me lo miro de una manera simple. Como te he dicho antes, yo creo que soy hijo de Star Wars, ¿no? Esa metáfora que he dicho hace reír, pero es buena, ¿no? O sea, Luke Skywalker y Han Solo que se dan cita, se dan cita en el bar. Y en ese mismo bar hay humanos, claro, pero hay 45 especies de personajes inteligentes que están todos tomando en la misma habitación, en la misma sala. Están todos ahí, dale que te pego. Eso es el hijo de Star Wars. Nosotros hemos vivido la presencia de otras inteligencias o de otras entidades en una manera normal, sin creer que sean dioses. En ese sentido, yo entro en el concepto de otras realidades y yo no creo que eso va a ser el dios o esos son dioses, son entidades. Otros personajes, la galaxia probablemente no funciona en un sistema de espacio-tiempo, sino en un sistema de luz-energía-tiempo-espacio. Probablemente sí. No vamos a necesitar la nave Star Trek para ir a otras planetas. Sin ir desde aquí, lo podemos hacer ya. Miles de años, que lo extraño es que no sea aún una ciencia. Justamente la palabra psiconáutica tendría que ser, bien llevada, que se convierta en ciencia. Fuera de la palabra misticismo. La palabra de responderte de una manera clara está bien complicada. Porque hay gente que me ve como místico, claro. He tenido varios huéspedes que sí, me han dicho que yo era el místico más antimístico que habían visto en su vida. Algo así, pero sí. O el antimístico más místico, la que prefieras. Solo que es difícil, en mi caso, que tengo que ver con la entidad reptiliana llamada Quetzalcóatl, es difícil hablar aquí en México de esto sin entrar en la mística, ya lo que estábamos hablando antes. Pero yo creo que sea así. Sobre todo que muchos de los pueblos dan a esa entidad como la fundadora, la arquitecta del mundo. Atención. O sea que sería un dios primordial la entidad en cuestión. ¿Qué son estas entidades reptilianas? Para mí que no son de este planeta. O sea, directamente, antes he explicado la historia de la doble serpiente, pero no son de este planeta. De hecho, de otra manera, ¿no? Aparecieron, vete tú saber, 300 millones de años, 100 millones de años. A lo mejor estas entidades trajeron el DNA, una cosa bastante posible. El DNA inicial. Como te podrás fijar, yo ya no las llamo, no son serpientes, no creo. Bueno, le doy un 66% de posibilidades que la cosa no sea terrestre, de origen no terrestre. Y un 33% que sea un antiguo dinosaurio, dinosaurio, reptiliano, de la primera generación de la Tierra, por decirlo, que hubiera tomado antiógenos. Y en cierta manera consiguió llegar a un nivel de conocimiento alto. Como he dicho antes, ya te he dicho que de entrada estamos aquí, en este planeta, vivimos dos realidades. La primera, carne y hueso, aquí nosotros, vosotros, la entrevista, la cámara, todo el trip. La segunda realidad es que somos centenares de millones de kilómetros de DNA, que es un sistema fotosensible, emite una luz. Y en cierta manera, millones de kilómetros de DNA son luminosos. En eso Castaneda no mintió. Somos bolas luminosas en una segunda realidad, que también es la misma que llevamos ahora. No podría explicar dónde, no vemos esa luz, no vemos ese espectro luminoso. Lo de las realidades probablemente funciona como si fuéramos una radio. Si cambiamos la onda, captas, depende de qué estación. El todo está en maniobrar o modificar el estado de conciencia para captar las diferentes realidades que vivimos. Estas dos las vivimos de volada. La piel, físico, tierra, pies, comida, defecar, beber, comer, el amor. Pero la segunda luminosa, no, y la tenemos aquí porque somos bolas luminosas. En esa realidad hay un buen montón de cosas que se mueven. No solo la humana, hay un buen montón, lo puedo asegurar, un buen montón. No estamos solos. Y es la segunda, y después hay las otras. Las otras, como planetas en la galaxia. Otras, pero estas dos seguro. En esa segunda ya hay un buen montón de organismos inteligentes que no son humanos, que han pasado por los siglos de ir abriendo puertas. Un montón de cosas han estado en este planeta. Y en esa segunda, siempre hablando de la segunda realidad luminosa. Están ahí, están aquí. Por decirte, están ahí y aquí. Las dos realidades son entrelazadas. O sea, lo que ocurre aquí tiene que ver con nuestra realidad luminosa. Pero lo que ocurre en la realidad luminosa también tiene que ver que, por ejemplo, el hombre en 8000 años nunca haya conseguido instituir una buena sociedad. Porque algo pasa del otro lado, algo no va. O sea, las realidades están entrelazadas. No son paralelas. Tienen que ver la una con la otra y la otra con la una. Las entidades reptilianas están en los cuadros huicholes. Si te has fijado, salen entre la llamada serpiente que gira. O sea, conectamos. O sea, al final no estamos ni tan lejos los unos de los otros. Pero yo no lucho por salir. O sea, lucho por el conocimiento sin la palabra chamán. Ya lo he dicho antes. Resultado, me suelo fiar de mi experiencia y de un ton de experiencia de otra gente que la tengo fiable. Aquí he encontrado que todos los caminos al final van a Roma. No es probar todas las plantas que te hará ver más claro. Mejor, pocas plantas. Tú eliges un camino sereno, pero seguro. O sea, dentro de los psiconautas, sobre todo los jóvenes, intentan probar todo lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo no te lo vas a acabar. Utilicé el peyote para entender, porque con los hongos no lo entendía. O sea, sí que tengo el don de la visión a 360 grados o de ir a otras dimensiones y un ton de cosas. Pero los hongos son así como bien extraños. No te hacen entender. La visión a veces, en vez el peyote sí. El peyote te lo explicará, por decirte. Una explicación vale mil imágenes, pero una imagen vale mil explicaciones. A ver. Encontrar eso sí, o sea, un camino más seguro, por decirlo. Pero bueno, al final no puedes saber, porque cuando tú vas del otro lado no sabes quién será el concepto del bien y del mal. De entrada, una cosa extraña, como te iba diciendo, es que en 8000 años no se haya conseguido crear una ciencia que permita tranquilamente al ser humano conocer la verdad, que hay diferentes dimensiones, que se puede ir a otra dimensión, que no estamos solos en el planeta ni en la galaxia. ¿Cómo es posible que en 8000 años no se haya creado? De ahí entramos, es que es difícil hablar de esto y no entrar en la mística. O en la metafísica. O en la metafísica, pero en la mística. O sea, la mística ya habla, la mística gnóstica ya te habla de un dios creador de todo malo, de entidades reptilianas que son arquitectas del mundo, pero que ayudaron al hombre. Está bien complicado el saber el por qué no se ha podido crear. Sea como sea, la segunda realidad es en cierta manera, lo que está pasando en la segunda realidad es una de las causantes de que el sistema humano no funcione. Por eso hay que organizar una ciencia, en cierta manera, para ver lo que pasa. Yo no sé lo que pasa, no soy dios, no sé. Atención, pero sé que algo pasa. Algo no va. Simplemente con lo que te he dicho, porque intento instalar un sistema en sí y tengo mis problemas. O sea, nadie finanziaría, nadie daría 250.000 euros que sería para montar un centro de investigación. Se necesitaría una suma del tipo de 250.000 euros. O sea, tú pagas a las personas. O sea, un trabajo normal. Empieza con un trabajo normal. No encontrarás quién invierta. Y los hongos llevan, por ejemplo, o el peyote, o las plantas maestras, llevan funcionando por miles de años. El ir a ver, llámalo sabiduría, llámalo simplemente la curiosidad. O sea, cuando te mueres físicamente, la luz se va. Técnicamente se tendría que dirigir hacia esa especie de túnel de luz. Pero hay diferentes dimensiones o un interlán que hace que desvíe esa luz. O sea, que hay gente que se muere, pero no mueren de verdad. Se quedan atrapados o perdidos, no se lo sabría explicar. O sea, significaba ver una luz intensa que te dejaba boca abierta. Pero normalmente la luz intensa era benífica. O sea, era buena. Después de alucinar, ya con la Inquisición cambió. A ver lo que hay después de la muerte. Y ya con la vida, tenemos ya. Tenemos ya, pero bueno. No se va a acabar. Soy optimista. Yo creo que... No sé si esto va a salir como ciencia de la palabra psiconauta. Pero el concienciamiento de un ton de gente que no se declare chamán, no se declare mística, o sea, se declare investigadora de las plantas, de los estados modificados de conciencia en la sociedad, que se pueda hablar de ello, que se pueda escribir de ello, sin la Inquisición de la sociedad también, hará que al final esto sea una ciencia. Vendrá a la luz un ton de conocimiento que por el momento ha estado por siglos oculto. Eso sería el futuro que le veo yo. Más o menos.